Y en plenas fiestas de Quito no podemos dejar de conocer uno de los lugares icónicos de la capital, Cero Lab, en una aventura de sabores. Estamos con Juan Gallardo, uno de los propietarios, justamente para que nos explique cuándo nació esta idea extraordinaria, Juan. Bueno, Cero nace hace más o menos tres años, un poco con el sueño de convertir la gastronomía y sobre todo los productos ecuatorianos en una buena mesa, por eso el nombre Fine Lining. Y más que nada a esos sueños, esas ideas, esa creatividad, con ese rescate, ¿no es cierto?, de lo que tenemos del respeto de los productos, transformarlos en creaciones más vanguardistas, contemporáneas, un poco a nuestro estilo, ¿no? Entonces eso es Cero, básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre este restaurante y muchos que ofrecen comida ecuatoriana, pero con un toque diferente? Es una cocina más de autor de vanguardia con producto ecuatoriano, donde hay bastante técnica, técnica internacional, técnica ancestral nuestra mismo, pero no es cocina criolla per se, sino un poquito más creatividad nuestra, pero siempre resaltando lo que es el producto ecuatoriano como principal estrella, ¿no? Entonces da una mezcla súper interesante, súper nueva, súper coquete y diferente, y eso es lo que la verdad nos gusta bastante hacerlo. Háblame un poco de, por ejemplo, un plato icónico. Bueno, acá, aunque no lo crean, es del cuy. Tenemos un cuy entero, un cuy warme, o sea, eso quiere decir solo señorita, la cuya, y lo hacemos al estilo segoviano, ¿qué quiere decir esto? El cuy es completamente crocante, con una salsa de tamarindo con toques de sillao o ajo y unas verduras glaseadas. Entonces es un plato totalmente contemporáneo, pero con algo tan nuestro como es el cuy. Ahora, una de las cosas que más me ha impresionado cuando conocí o me hicieron llegar información de este lugar es que cuentan con un propio laboratorio culinario. ¿En qué consiste? Bueno, dentro de nuestro laboratorio estamos siempre tratando de innovar con el producto, traiendo nuevas técnicas como nuevos condimentos, sales, aceites, vinagres, nuestro propio licor, lo cual utilizamos luego nuestros propios platos y también estar un poco a la venta al público, ¿no? Entonces, este laboratorio nos permite crear más cosas y no quedarnos en esa zona de confort, sino ver qué podemos hacer de creativo de nuevo. A ver. Por favor, acompáñame. Gracias. Perfecto. ¿Cuántas personas trabajan en el laboratorio? Básicamente somos un equipo de 16 personas, más o menos 10 en cocina, unas 5 o 6 en servicio, tratamos de que sea súper personalizado. Ahorita estamos en la cocina central, donde los chicos van preparando a la minuta los platos que van saliendo. Luego tenemos lo que es nuestro laboratorio central, nuestro laboratorio de sabores, donde acá desarrollamos cada una de las cosas de innovación, ¿no? Bueno, ya parece acá. Sí, es nuestro laboratorio de sabores. Este es el cuarto especial. Este es el laboratorio exactamente, que está dividido por áreas. Acá desarrollamos todo lo que es el producto ecuatoriano, en conjunto con Daniel, que es nuestro ingeniero en alimentos, que les va a dar un poco un retorido por cada una de las áreas que tenemos acá y mostrarles qué es lo que hacemos acá. Perfecto. Vamos con Daniel, entonces. Por favor, Daniel. Daniel, mucho gusto. José Toledo, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Te ha dado un gusto. Bienvenidos a nuestro laboratorio de desarrollo de sabores. ¿Qué hacemos aquí en este laboratorio? En este laboratorio investigamos ingredientes ecuatorianos para, en base a esa investigación, experimentar con los alimentos y transformarlos en productos alimenticios que puedan ser utilizados en cocina por los chefs y ahí hagan su magia culinaria, o generar productos envasados que tengan el potencial de salir al mercado. ¿Cuánto tiempo te demoras, por ejemplo, en investigar y en sacar un producto? Bueno, partimos de una investigación completa de nuestros ingredientes. Buscamos siempre conocer a fondo el ingrediente ecuatoriano, conocer la región de donde viene, cómo fue trabajado desde el origen en el campo, ya sea por manos de agricultores, ganaderos, pescadores, recolectores, poder entender mejor cuál es la historia y la cultura del ingrediente. Eso nos lleva un buen tiempo. Y a una vez que llega aquí el ingrediente por esas puertas, lo trabajamos experimentalmente con varias de las técnicas que tenemos de transformación. Por ejemplo, tenemos el cacao. Todos los meses trabajar con un cacao diferente del Ecuador. Entonces, todos los meses vamos y conseguimos proveedores de cacao ecuatoriano fino de aroma y todos los meses traemos nuestras mazorcas de cacao que las despulpamos, las fermentamos en nuestra zona de fermentación por 7 días, las secamos por 7 días más, luego las tostamos a temperatura controlada y luego las molemos por 25 horas para poder llegar a una barra de chocolate. Entonces, eso es un proceso casi de 15 días antes de poder saber cuál es el sabor que genera ese cacao ecuatoriano y convertirlo en una barra de chocolate. Y el comensal que quiere justamente experimentar todo esto, viene acá, tú le haces la explicación y puede probar también, degustar todo eso. Sí, aquí puede probar varios de los experimentos que estamos haciendo. Por ejemplo, hacer una degustación de nuestros licores fermentados, de nuestros destilados, hacer una degustación... Sus propios licores. Nuestros propios licores. Hacen una degustación, por ejemplo, de nuestros condimentos. Buscamos la manera de extraer sabor de los alimentos, ya sea en condimentos salados o en alimentos dulces. Por ejemplo, este de acá es un azúcar de rosas picante. Entonces, es un azúcar que tiene el aroma y el sabor a rosas, pero también se tiene el toque picante del ají con el que fue trabajado este azúcar. ¿Qué puede ser utilizado para qué? Este lo utilizamos, por ejemplo, para hacer algodón de azúcar. Si lo utilizamos para preparaciones en postres, calientes... Bueno, eso ya es parte de los chefs que lo trabajan en postres, mi trabajo es desarrollar el producto. Correcto. Tenemos especies de condimentos, por acá, por ejemplo. Tenemos un condimento de cacao, que lo trabajamos con granos de cacao semi-tostados, que luego los secamos y los combinamos con sal, marina y otras especies, para tener un condimento muy aromático. ¡Qué rico! Pero con ese aroma a cacao que al mucho sazonar un alimento... Claro, o sea, lo primero que impresiona es el cacao, pero hay otras cosas. Hay muchos sabores más. Y cuando adobas un alimento, como por ejemplo un lomo de cerdo, con esta sal de cacao antes de cocinarlo, va a tener mucho más sabor. Una combinación de sabores amargos, dulces, salados, que le van a dar a ese cerdo grasoso un rico sabor. ¿Qué es lo más inmediato que has logrado producir? Bueno, lo más inmediato que tenemos son nuestros condimentos. Trabajamos, por ejemplo, condimentos de mortiño, condimentos de cacao. Hicimos un experimento muy interesante con un aceite colorado a causa del camarón. Es decir, sacamos un aceite de la cáscara del camarón, que tiene un aroma a camarón espectacular y un color rojo hermoso. Entonces, con este aceite, por ejemplo, los chefs trabajan salsas amariscadas o salsas de mariscos que utilizan este aceite de camarón para dar ese toque final. ¿Y cuál es tu favorito? Lo que tú digas, a ver, esto es lo que yo investigué, esto es lo que yo experimenté y estoy feliz. Entonces, el humo. ¿Por qué humo? Porque aquí consideramos que el humo es el sabor más importante de la comida ecuatoriana. Y nuestra experimentación nos llevó a probar diferentes maderas ecuatorianas, como madera de guasmo, madera de guayaba, madera de chonta, madera de laurel, y ver cuál es la madera que mejor se combina con los ingredientes que trabajamos aquí en el Cero para ahumarlos. Entonces, todos los alimentos que experimentamos tienen ese sabor ahumado que hace tan rica la comida ecuatoriana. Porque para nosotros la comida ecuatoriana no sabe igual si no sabe a leña o no sabe a humo. Qué diferente, ¿no? Que es al gas o al carbón. Exactamente. Entonces, es un sabor totalmente diferente. Generamos sabores mucho más ecuatorianos, sabores que apelan a nuestra memoria de cuando cocinábamos en estufas de leña o cuando se cocina en campo, en fogatas, que genera ese sabor más delicioso de la comida ecuatoriana. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a probar todo lo que has producido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, llegó la hora de degustar estas maravillas. ¿En qué consisten? Vamos a comenzar con un primer curso. Lo que tenemos acá es una almohada crocante de maíz morado. Está rellena de una mousse de aguacate de patate. Me voy a sentar. La cual encima tienes que descubrir si es que es una gallina andina o es un pato criollo, ¿ok? ¿Cómo la vamos a descubrir? Vamos a coger con la mano, normal, comernos en uno o dos bocados. Y el secreto va a estar en levantar la tapa y va a salir un aroma. Este aroma te va a dar la pista de saber si es una gallina o es un pato, ¿ok? Que lo disfruten. Con la mano. Con la mano. Que delicia. Yo creo que es pato. Espectacular. Este humo viene o proviene de la leña y para mí sabe, este es pato para mí. Veremos si tuve razón. Bueno, mientras seguimos acompañando la degustación, lo que tenemos acá es nuestro paito. El paito básicamente lo pusimos en honor al maito amazónico. Son los panes de la casa, recién salidos del horno, envuelto en hoja de verde. Vamos a tener adentro un pan de maracuyá con quinoa rostizada y mango. Vamos a tener otro en cambio de aguacate con jalapeño y pimienta. Y vamos a terminar con uno de mortiño, malbec, ajo, cebolla y nil de cacao. Pero antes déjame decirte que sí adiviné, ¿por qué era pato? Sí, era un tipo de pato andino, ajá, exactamente. Pato andino. Pato andino. Qué rico. Perfecto. Vamos a terminarle con un toque de fuego para que se termine de ahumar mediante el calor de la hoja y transmitir el sabor de nuestra hoja a nuestros panes, ¿no? Acompáñanos con una navaja de granada para poder cortar la hoja, se van a abrir, y una mantequilla de chocolate de 70%. A ver, entonces cojo la navaja. La abrimos. Perfecto. Cortamos la hoja. ¿Agarro? Exactamente. Sí, está fría, sin problema. Perfecto. La cortamos completamente. Y se van a abrir y vamos a ver los panes de la casa. Y nos sirve también como mantequillero si deseamos poner la mantequilla en los panes, ¿ok? Perfecto. Que disfruten. Gracias. Gracias. La verdad es que todo es un descubrimiento. Un pan con un olor ahumado, riquísimo. Característico del lugar, que era lo que me decían. Muy rico. Este es un chocolate concentrado. La panceta es un marmoleado de grasa de cerdo y carne, ¿ok? Está ahumado 48 horas y lo hemos cocinado luego 24 horas más a temperatura controlada. Un simple chimichurri andino con toques de hierbas aromáticas andinas. Unos brotes de cilantro y tenemos una choclo tanda, que es el puré del humita, en representación a un humita con huelpas de choclo frito. Que la disfruten. Buen provecho. Gracias. 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 Nosotros tenemos un menú principal, ¿sí? Tenemos menús de degustación, ¿sí? En el menú principal hay más de 30 platos y el menú degustación tenemos de 5 cursos, de 10 cursos, de 8, de 7, que lo vamos cambiando. ¿Qué logramos con eso? Creas en el cliente esa expectativa de que, a pesar de que viene al mismo restaurante, tiene comida nueva. Comida exclusiva y siempre, te repito y no me cansaré de repetir, ecuatoriana. Tenemos, por ejemplo, una panceta de cerdo espectacular, es muy buena. Tenemos el camarón de exportación. O sea, tenemos la bendición que nos dan, que los exportadores nos han entregado este producto y lo procesamos aquí, ¿no? Es exquisito, ¿no? El camarón de exportación es exquisito. Entonces, siempre trabajamos con productos nacionales, ¿no? De exportación y dando esa calidad para que el cliente pueda degustar de estos platos. Nosotros somos ecuatorianos, como te dije hace un rato, bebamos la camiseta del país. Estamos con un colectivo que se llama Taste Ecuador, que justamente estamos reuniendo chefs, dueños de restaurantes, empresarios, y tratando ya de cambiar el chip, llámese así, ¿no? Ese chip de estar jalándonos como cangrejos, ¿sí? Que mi plato es el mejor que el tuyo, no. O sea, tu plato es bueno y el mío también. O sea, no tienen por qué competir entre ellos, más bien. Sí, exactamente, como el vino, hay una variedad, hay una sola uva, en este caso hay un solo producto, hay el camarón. Entonces, claro, el camarón puede presentarse y podemos degustarlo en cualquier cantidad de platos, en encebollados con camarón, mixtos, tenemos arroz con camarón, en cocados, ceviche, tenemos un montón de productos con el camarón, hablando solo del camarón. Entonces, no nos peleemos por cuál es el mejor plato, más bien peleémonos por salir adelante, por demostrarle al mundo que somos una gastronomía exquisita, exclusiva, productos que no existen en otros países más que en el Ecuador. Entonces, hay que unirse, o sea, tenemos que unir y salir adelante. O sea, y esto no es económico, esto es más de ser país, de ser ecuatoriano. ¡Gracias!